El día de hoy vamos a aprender a hacer este hermosísimo vestido. Lo puedes aplicar para cualquier talla simplemente tomando la medida de contorno pecho y contorno manga. En mi caso lo estoy haciendo en una talla de 2 a 4 años. Para nuestro patrón vamos a necesitar el contorno cintura, que en este caso son 55. A esa medida le voy a sumar entre 20 y 30 centímetros, más los 2 centímetros de costuras hacia los lados. El largo del vestido son 55 centímetros, más la bastilla de arriba y la bastilla de abajo, son 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo. Me va a dar un total de 49. Yo le recomiendo que si es una tela stretch, en este caso aumente en 20. Pero si no estira nada la tela, aumenten por lo menos 30 o 35. Bueno, entonces nos va a quedar un rectángulo de 49 de largo por 82. Para los que van a querer con manguita su vestido, vamos a tomar el contorno del brazo. En este caso me dio 20, es para una niña. Y yo le voy a sumar alrededor de 12 centímetros. Estos pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo cuánto quieran que fruncen. Más 2 centímetros de cada lado por costura. Y en total serían 34 centímetros. El largo va a ser de 8. Este tú lo vas a decidir. Yo decidí que fuera de 8, más 2 centímetros de costura arriba y 2 abajo. Y me dio un total de 12 centímetros. Entonces nuestro rectángulo va a quedar de 34 centímetros por 12 de altura. Vamos a cortar dos piezas. Comenzamos con nuestro rectángulo más grande, doblando a la mitad y otra vez a la mitad. Porque vamos a marcar la sisa en esta parte. Ponemos después nuestras mangas. Así. Y en esta parte les pido una disculpa, se me borró el video, pero se los explico con esta otra tela. Ponemos nuestra curva francesa de esta manera. Entre más abajo la pongas, más te va a quedar pegada al cuerpo la manga. Y entre más hacia la izquierda la pongas, más pegada al pecho te va a quedar. Te recomiendo que uses una medida de 6 por 5 centímetros. La trazas, le pones alfileres y la recortas. Ahora vamos a hacer el dobladillo en las mangas por la parte de arriba y de abajo. Y también un dobladillo, una costura recta, por la parte superior del vestido. Así es como van a quedar las mangas. Y la parte superior del vestido. Y ahora vamos a hacer con una costura recta el froncido de esta manera. Nos vamos a ir primero por un lado. Después. Por el otro. Y al último ya los vamos a juntar los dos de esta manera. Así. Esto lo vamos a hacer con el hilo elástico. Después nos vamos a pasar con la manga igual. Existen varios tipos, te recomiendo mucho el de mi lado derecho. Y para usarlos solamente tenemos que llenar un carrete. Un tip que te doy es cortar el hilo de forma diagonal para que no se suelte sus hilitos. Lo metes al carrete. Lo agarras. Y le empiezas a dar vuelta. Ojo, no hay que estirarlo. Simplemente conforme el hilo te vaya dando. Recortas la orillita, el hilo, y lo introduces a tu máquina como habitualmente lo haces. Pones la tapita, y haces una prueba. Esto es muy importante para que salga el hilo elástico y para ver qué tanto tensión tiene el hilo. Si te fijas, en esta parte no tiene mucha tensión, por lo que el hilo queda un poco suelto. Entonces le subí a mi máquina un poco más la tensión. Y así es como me quedó. Un poco mejor. Ahora, ya que tenemos la tensión correcta, vamos a empezar a froncir. Acuérdate siempre, siempre, siempre rematar al principio y al final para que el hilo elástico no se salga. Un tip que te doy es simplemente girar para que puedas seguir cosiendo y no gastes tanto hilo. Acuérdate, remata siempre al principio y al final. Pero, ¿qué pasa si se nos acaba el hilo a media costura? Lo único que tienes que hacer es coser unos 3 o 4 centímetros para que el hilo elástico quede suelto y volver a coser donde te quedaste. Entonces, los hilos que quedan sueltos simplemente los amarras de esta manera, les haces dos nuditos y recortas el sobrante. No te aconsejo que remates porque se va a notar mucho con este procedimiento, va a quedar mejor. Así es como nos queda la manga. Yo le decidí dejarle ese espacio sobrante porque me gustaba el holán que hacía. Ahora es momento de coser los costados. Tienes que diferenciar dónde termina la manga, dónde empieza el costado, para coser en línea recta y después en zigzag. Lo mismo vas a hacer con las mangas. Vas a coser con costura recta en esta parte y después en zigzag. Así es como nos queda, por delante y por detrás. Ahora tenemos que juntar los costados de la manga de esta manera para cerrar la sisa. La manga. Así. Cosemos con costura recta por los lados y después con zigzag. Te recomiendo, como siempre, empezar desde el centro hacia un lado y después desde el centro hacia el otro. Empatas bien las mangas con costura recta. Después el otro lado y después en zigzag. Así es como me quedó, por delante y por detrás. Entonces, así es como me quedó mi vestido. Si puedes ver, yo le dejé el volantito en mangas, pero lo puedes corregir todavía si es que no te gustó, agregándole otras líneas más para fruncir por esta parte. Y ya lo último que nos falta es la pastilla. Doblamos una, dos veces y hacemos una costura recta. De esta manera. Espero les haya gustado mucho este videíto. La verdad es que luce un montón la espalda, como pueden ver. Lo pueden adornar con algún moñito o con algún lacito. Yo lo preferí dejarlo así. Regálenme manita arriba, compartanlo, suscríbanse y activan la campanita para que cada vez que subo un video, les llegue la notificación. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Espero jugar muchísimos vestiditos así para sus niñas y para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bye.